En protesta por la escasez de agua potable que se padece en todo el territorio nacional, habitantes de distintas alcaldías de la Ciudad de México organizados en el movimiento antorchista se manifestaron a través de una cadena humana y un mítin pacífico sobre Avenida Eje Central a la altura del Palacio de Bellas Artes. En su manifestación, las madres y padres de familia, así como estudiantes, denunciaron la incapacidad del gobierno federal para atender y solucionar este grave problema, que incluso señalaron está poniendo en riesgo la salud y la vida de los mexicanos. Por espacio de tres horas, los manifestantes mostraron mantas y pancartas de protesta a los transeúntes, sin afectar la vialidad. En estas se leían frases como, exigimos que AMLO resuelva ya escasez de agua, el agua es un derecho, miles de familias no tenemos agua y México con sed. Entre las demandas de los manifestantes se encuentra que el gobierno federal implemente de manera urgente un plan hídrico nacional para solucionar este grave problema, pues especialistas en el tema hídrico han alertado sobre el día cero para el próximo 26 de junio, día en que el sistema Kutzamala ya no podrá abastecer del vital líquido a la zona metropolitana del Valle de México. Mi vecino y yo ya tenemos tiempo sin agua aquí en mi calle, ya llevamos más de tres sin agua, tomando pipas en el viernes, no hay agua, no se puede lavar ropa, no se puede lavar trastes, no hay para baños. El gobierno no está trabajando y no está poniendo atención a lo que debe de poner atención que es la escasez de agua. Aunado de que en varios estados de la república se padece ya la grave escasez de agua y tampoco hay respuesta a esta exigencia. Pero en todo el dinero se lo gastan en propagandas políticas en vez de ayudar a los verdaderos problemas que tenemos. Esta cadena humana y mitin de protesta denominado Movimiento de las Cubetas Vacías, impulsado por el movimiento antorchista, responde a la jornada nacional de protesta que se llevó a cabo de manera simultánea en todos los estados de la república, en donde miles de habitantes de México salieron a las calles y principales avenidas a protestar y a exigir agua para todos. El gobierno debe de implementar un plan urgente, emergente, algo que pueda funcionar en todos los estados a donde ahorita se está viendo más la escasez de agua, aparte de invertir en la infraestructura que conlleva la reparación de tubellas y a su vez hacer llegar el líquido a todas las familias.